El pasado viernes, Venados empató a ceros con Alebrijes de Oaxaca. Sí, el líder del torneo. Un líder que no trajo mucho a Mérida. Habían en las gradas aficionados de Querétaro, Santos, Pumas, Tigres, América e incluso del Real Madrid. Pero para ser locales, fueron muy pocas las camisetas amarillas. El visitante llegaba un viejo conocido. El mayor de los Martín estaba de vuelta en Mérida. La gente los recibió con los brazos abiertos. Fue una triste entrada, pero con los de siempre brincando, saltando y coreando el nombre del venado. Un venado que con una noche defensiva perfecta, rescató un punto que no es suficiente para ser protagonista de este torneo. Muy bien de los... Independientemente de si venimos los aficionados o no, tienen la obligación de ganar. Lo más rescatable fue que tuvimos un buen funcionamiento, se mantuvo el cero abajo. Corregimos muchos errores. Creo que ahora nos faltó concretar, porque tuvimos las más claras. Sí, estoy muy agradecido con eso, con la afición, más que nada que está al pendiente de mí. A pesar de que estoy algo lejos, siempre están mandándome mensajes de ánimo. Están al pendiente de los partidos que tengo. Para Terreno de Juego, Rubén Rosas.